El Instituto Santa Eulalia de Mérida comenzó su andadura en 1933 convirtiéndose en un referente educativo de nuestra ciudad avalado por el prestigio y la gran experiencia. Ubicado en la avenida Reina Sofía de Mérida desde 1967, es un instituto del siglo XXI. Cuenta con una superficie de 7.553 metros cuadrados que le permite tener además de las aulas ordinarias, laboratorios de física y química, de biología, dos aulas de informática, taller de plástica, de tecnología, de música, salón de acto para 500 personas, gimnasio, polideportivo, así como otras dependencias que dotan al centro de una personalidad propia. Hay que destacar también la existencia de dos patios de recreo, uno para la ESO y otro para bachillerato, en los que nuestros alumnos juegan y se relacionan durante la jornada escolar y participan de un proyecto lúdico basado en recreos activos. Decenas de miles de meritenses han cursado estudios en el Instituto Santa Eularia de Mérida. Tiene unas dimensiones adecuadas para ofrecer tanto en la ESO como sobre todo en bachillerato, itinerarios formativos que permitan cursar estudios universitarios que el alumno desee. No podemos olvidar, por supuesto, la atención individualizada teniendo en cuenta las necesidades tanto educativas como personales que pueda tener el alumnado. No podemos olvidar que es una etapa muy especial, una etapa que debe ser recordada con satisfacción y con alegría por el alumnado y ese es precisamente uno de nuestros principales objetivos. El Instituto Santa Eulalia es muy demandado por el alumnado de Mérida y actualmente tiene más de mil alumnos en turno diurno y 200 en enseñanzas nocturnas. Cuenta además con un equipo de 120 profesionales docentes coordinado por un equipo directivo compuesto por el director, un jefe de estudios, cuatro jefes de estudios adjuntos y una secretaria. El 95% del alumnado de nuestro centro realiza estudios de ESO o bachillerato destacando la amplia diversidad de itinerarios en ambas etapas. El centro tiene también un ciclo formativo de grado superior en mediación comunicativa y formación profesional básica especializada en servicios administrativos. Cuenta además con estudios nocturnos en los que se imparte tanto la enseñanza secundaria como el bachillerato para personas adultas. Es importante la labor que realiza el Departamento de Orientación del Instituto encargado de coordinar y asesorar a los tutores, atender a la diversidad así como orientar a los alumnos profesionalmente. El Departamento de Orientación es el marco institucional en el que se organizan tres funciones básicas de este departamento. En primer lugar, asesoramiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la atención a la diversidad del alumnado. Por otro lado, el plan de acción tutorial que también forma parte del Departamento de Orientación es el conjunto de actividades que se desarrollan en las aulas con el objeto de garantizar una educación integral del alumnado. Los tutores se encargan de coordinar la labor con la familia y con el resto del profesorado. Y en este sentido, la labor de apoyo que tiene el Departamento de Orientación es muy importante. Por otro lado, el plan de orientación académica y profesional es el conjunto de actividades que nos permiten ayudar al alumnado y a las familias a que tomen decisiones adecuadas en relación con sus decisiones relacionadas con lo académico e incluso con lo profesional. En educación secundaria, destacar que, en primero de la ESO, los alumnos se agrupan respetando sus colegios de procedencia de forma que el cambio de etapa educativa y de centro tenga el menor impacto posible. Nuestro centro lleva a cabo un programa de recepción de alumnos de primero de ESO y ya desde junio la Jefatura de Estudios Adjunta y el Orientador se reúnen con los equipos directivos y tutores de sexto de primaria para intercambiar información sobre el alumno. En todo momento, los alumnos de primero serán acompañados por los alumnos ayudantes de tercero que se convierten en sus mentores y también los guían en el proceso de adaptación al centro. El proyecto de alumnos ayudantes es un proyecto de ayuda entre iguales cuyo fin primordial es mejorar la convivencia en los centros educativos. Nuestro proyecto gira alrededor de tres objetivos principales. Fomentar la convivencia entre nuestro alumnado, facilitar y acompañar la llegada de los alumnos que vienen por primera vez al centro e implicar a los alumnos en la resolución y gestión de sus conflictos, los conflictos que son apropiados a su edad. Jamás pensé que fuera tan fácil la adaptación al nuevo centro. Desde el primer día conté con la ayuda de un compañero de tercero de la ESO que se convirtió en un gran amigo. En el instituto aprendes de una manera muy divertida, casi no te das cuenta. Los profesores se implican mucho y hacemos múltiples actividades. Respecto a bachillerato, el número de alumnos permite que cualquiera de nuestros alumnos pueda estudiar el itinerario formativo y optativas que prefiera o mejor se adapte a sus intereses y necesidades. En segundo curso de bachillerato se imparten más de 35 itinerarios diferentes y todo el alumnado puede estudiar las materias que más le convengan de cara a la admisión de sus estudios universitarios. He conocido a compañeros que más tarde se han convertido en muy buenos amigos y a tutores y profesores que recordaré siempre porque me han guiado y apoyado en todo lo posible. Durante los años que llevo en el centro he tenido la gran suerte de formarme tanto académica como personalmente. Estudié la ESO en la cooperativa Etenea, decidí venir a estudiar bachillerato este centro porque me hablaron muy bien de él antiguos alumnos y me informaron de las opciones que había y de lo bien que se preparan para la universidad y hoy puedo decir que no me he equivocado. Estudié la ESO en el Colegio Santa Eulalia Escolapia. Voy a estar mucho de menos en el instituto cuando acabe el segundo de bachillerato. Han sido unos años increíbles. Lo que sí tengo claro es que podré decir con orgullo que estudié en Santa Eulalia. En todas las etapas apostamos por una enseñanza innovadora basada en proyectos que a día de hoy se imparten en nuestro centro y es altamente valorada por nuestro alumnado como aprendizaje del inglés a través del juego, filosofía en la radio, torneos de debate, robótica o percusión a través del cuerpo, entre otros. De igual modo estamos muy comprometidos con el bilingüismo y potenciamos los idiomas a través de grupos de conversación semanales reducidos en todos los cursos, intercambios e inmersiones lingüísticas. Existe en nuestro centro la posibilidad de cursar un tercer idioma, el alemán, además del francés, el inglés y el portugués, el periodo de séptima hora. Hola, yo soy Jaime Reyes, a cuatro años que estudiamos portugués. Sí, en inglés, en filia. ¿Por qué puedo hacer el francés? Sí. Yo la veo muy clara. El francés es un plan de oportunidad a nivel laboral. Debemos hacer mención a la excelencia del Instituto Sante Eulalia, avalada por los numerosos prestigios conseguidos a nivel regional por nuestros alumnos de ESO y Bachillerato. Y como actividades extraescolares, solo mencionar la organización del Festival Juvenil Greco-Latino, que se ha convertido en el primer festival europeo en esta modalidad, que anualmente reúne a más de 14.000 estudiantes de todo el país. Ya son muchas las promociones que han pasado por nuestro centro y nos enorgullece los gratos recuerdos de su paso por el Sante Eulalia. La experiencia y la modernidad se unen para ofrecerte un instituto acorde a tus intereses y proyectos de futuro. Te esperamos el próximo curso.